Tengo el de la depresión de Katara y el del Gnomo. Esta es la depresión de Katara. Tengo la depresión de Katara y la depresión de Katara. En la depresión de Katara solo hay un lugar que no esté seco y triste. La primera luz del amanecer señala un árbol a la entrada del valle cuyas raíces quedarán medio camino entre la gloria de Ra y la sombra de Apophis. Búscame allí, pero no te demores, pues Ra se mueve deprisa. Tengo un lugar que no está... Joder, aquí. Vale. Es un lugar... Montañas de arena. ¡Vamos! Montañas de arena. Montañas de arena. Vale. El celoso hermano de Osiris le cortó en catorce pedazos y luego los dispersó por toda la tierra. La mujer de Osiris, Iset, buscó y encontró. Otra piedrecita más. Otra piedrecita más. Otra piedrecita más. Tenemos que buscar un árbol. Era este. Vale. 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 Vaya. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Vale 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 ¡Gracias! 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 ¡No quiero problemas! ¡Gracias! Ahora mismo no Esto está la polla de... De las tormentas de arena, ¿eh? ¡So! Te lo juro ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Suscríbete! 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 ¡Buena! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!